Y continúan los enfrentamientos también entre Israel y Hezbollah. No se ha llegado a un alto el fuego y de hecho Hezbollah desde Líbano está atacando algunas zonas de Israel, que obviamente se defiende con su llamada cúpula de hierro, pero una andanada de cohetes de Hezbollah cruzaron desde Líbano y fueron interceptados parcialmente sobre el norte de Israel, mientras el enviado de la Casa Blanca, Amos Holstein, expresó su esperanza de una tregua entre Israel y Hezbollah pronto, algo que no se estaría dando por el momento. Una casa en una ciudad llamada Maalot Tarshisha, en el norte de Israel, fue alcanzada durante el ataque, pero afortunadamente no se reportaron víctimas. El ejército israelí dijo que un bombardeo de 20 cohetes fue parcialmente interceptado por los sistemas de defensa aérea, por la llamada cúpula de hierro, y se identificó algún impacto en el terreno. En el Líbano, el ejército israelí atacó los suburbios del sur de Beirut, controlados por el grupo Hezbollah, por segundo día consecutivo en el día de hoy. La administración saliente del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, todavía tiene la esperanza de lograr un alto el fuego en el Líbano. De hecho, el enviado de la Casa Blanca, que le contaba recién, Amos Hochstein, dijo que cree que existe una posibilidad de lograr una tregua en el Líbano pronto. Tengo la esperanza de que podamos lograrla.